¡Suscríbete al canal! La señorita que me atendió estaba buenísima. ¿Qué agarro? ¿Qué le digo? ¿Tendrás una máquina? Necesito malas. Agarré, pasé, me senté. Agarré y dije, ahorita voy a buscar una página en internet. Un chat. Dije, voy a contactarme a un arco, una morenaza sabroso. Dije, sí, ahorita. Agarré y empecé a abrir un montón de páginas. Dije, no va a estar muestras. Bueno, no va a estar muestras. Dije, esta es la buena. Dije, esa foto de esa mujer está simpática. Y era morenita. Se veía rica y sabrosa. Ahorita agarré y dije, déjala salvo. Agarré el teclado y... Hola, este... ¿Cómo os platicaron? ¿Qué me contaste? Pero así bien sutil y fresca. Claro, ¿por qué no? ¿Y cómo te llamas? Y agarré y dije... Y agarré y dije... Ah, eso es lo mío. Ya cayó. Agarré y me dice... Le digo, pues me llamo Sergio. ¿Y tú? Ay, bien tierna me contesta. Qué bonito nombre. Recibe. Bien fresco, nanos. Sí, qué bonito nombre este. Yo, Erika. ¿Y dónde estás? Me pregunta. Y en eso agarré y le digo... Ah, pues aquí estoy por Angatlan. Y ella agarró y me dice... Ah, fíjate qué coincidencia. Dije, a fuerza. Ya cayó. Ya coincidimos. Tanto ella y yo. Vamos bien. Por buen camino. Y agarré y me dice... Pues estoy aquí en la biblioteca de mi escuela. Haciendo una tarea. Me dice... Digo, pues la neta, yo le contesté. Yo ando de ahí vagando. Perdiendo el tiempo. Pues con qué distraer. Y... ¿Qué onda? Este... ¿No te molestas si te invito a tomar un café? Que se me ocurre invitarla. Luego yo bien lanzado dije... Algo que vamos. Le agarré y... Recuerdo que me contestó y que me dice... Claro, no tengo por qué molestarme. Así como que... Ay... Ajá. Ahorita nos vemos. Pero dije... No, sí, ya se hizo. Ya se armó este plan. Agarramos. Le dije... Pues como... ¿En qué tiempo te desocupas? Ella me dice... Pues mira, voy a entregar mi tarea. Voy a ir a buscar una maestra. En media hora. En media hora ya estoy disponible. Y agarré y dije... ¡Ay! Eso es todo. Pues en lo que yo me puse a cerrar la página. Me despedí. Ella se despidió. Fui. Pagué. El uso de mi máquina. Y empecé a divagar. Le dije... Pues ahorita agarramos. Vamos. Nos tomamos un cafecito. Y después del cafecito, pues ya se trae el bla bla bla. La cariciadita de mano. Le quillo el ojo. Un cigarrito. Y agarra de mi hija ahorita. Si cae. Si empezamos a llevarnos bien. Y la plática se da amena. Va. Le voy a pedir que me dé un besito. Dije... Ya si se dé con un besito. No, no, no. Perfecto. Ya cayó. Dispuesto. Y chance si se puede. Dije... Me la llevo a un hotel. Sí, sí, sí. Un hotelillo de esos económicos. Porque la detallonaba bien fría. No, si se nota que ese día yo andaba... No, no, no. Pero si déjame decirte que andaba bien gallo. Hasta que... ¿Qué? Cuando me dijo que sí. Y vámonos. Dije... Eso es todo. Dije... No, no, no. Dije... Ya encontré gallina para pisotear esta tarde. Pero... Bueno. Ya estaba yo. Espera y espera. Y no me había llegado. Ni una. Ni una. Ni una se apareció. Y le dije... Qué raro. Qué irónico. Ya aquí las venden. Y le dije... Qué raro. Nunca llegó la chica. Y le dije... No, ya más. Ya estás haciendo muy tarde. Dije... Se habrá entretenido. Se lo olvidaría. ¡Ah! Me mentiría. No, no. Dije... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vengo hasta filosísimo. Dije... No. Tiene que llegar. Pues nunca llegó. Ni el cafecito. Ni la cervecita. Ni los besitos. Ni los velacitos. No, no, no. Se acabó mi lución. No llegó. Me dejó plantar. Y yo... Como un perro sin torta. Y ahí se acabó. Me quedé. Perdí mi tiempo. No me pude divertir. Y el aburrimiento se hinchó, pero de coraje. Y ahí acabó.